¿Qué es la escuelas abiertas? Y que, bueno, los niños puedan regresar a las aulas. En todos los niños que han regresado de manera presencial, pues han mostrado una gran felicidad, están contentos, se sienten seguros por estar en el aula. ¿En enero, por ejemplo, los padres ya estarían de acuerdo? ¿Usted ya ve que hay mayor aceptación de los padres de familia? Sí, los padres de familia están participando mucho con las escuelas de educación básica, están ayudándonos a tener los filtros dentro de las escuelas. También nos están ayudando a darle este mantenimiento que requieren las escuelas para poder funcionar y poder dar la certeza a nuestros niños y nuestras niñas de que la escuela es un lugar seguro. De escuela, si nosotros tenemos la sana distancia, los cuidados de salud, esto nos va a ayudar a poder llevar esta relación social que tanto se requiere para que estemos en armonía. Nosotros, los maestros también necesitan regresar, también necesitan sus espacios, están trabajando ahorita muchos de ellos en el aula con los niños y también están trabajando a distancia, siempre atendiendo a todos los niños y las niñas. ¿Es que sería obligatorio ya el caso de regreso en enero porque muchos padres aún no están de acuerdo y esperarían a que fuera hasta el siguiente ciclo escolar? La decisión siempre es de los padres de familia, eso tenemos que dejarlo muy claro. Las escuelas van a estar abiertas esperando a nuestros niños, a nuestras niñas y estamos viendo que los padres al darse cuenta de que la escuela es un lugar seguro, los están enviando. Claro, nosotros estamos invitando a todos los alumnos, a los padres de familia que envían los niños, tenemos un tema importante de rezago educativo. Este año es un año diferente, pero vamos a buscar que todos los aprendizajes fundamentales, imprescindibles, los trabajemos. Tuvimos tres meses de recuperación de aprendizaje, que si bien nos alcanza para medio remediar un poco el rezago que se trae, que también quiero aclararlo, no es un rezago que nos generó la pandemia, es un rezago que la pandemia hizo que pusieran el dedo en la llaga, es un rezago que se viene generando de muchos años atrás y que bueno, quiero decirles que invitamos a todos los niños y a las niñas a que regresen a clases. ¿Qué pasa si?